Habrá alguien de aquí que tiene un Dios fiel y dice amén Cuando estoy en la tormenta mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado tu mano no me soltará Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Al caminar por esos valles tú vas conmigo, tú eres fiel Porque yo sé tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo espero porque tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo han perdido